Hola Morfe amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Estamos en medio del campo, me están comiendo los mosquitos. Hoy vamos a hacer algo totalmente diferente, quédense con nosotros. Pero primero que vamos a meter el fuego, van a llencar un poco estos mosquitos, porque están morfando. Bueno, estamos en el medio del campo, una noche hermosa. Lástima los mosquitos. Preparamos todo, pusimos acá unas hermosas lámparas. Vamos a prender el fuego para hacer un fogón. Vamos a hacer un plato espectacular, que ahora les vamos a decir y les vamos a mostrar. La verdad es que conseguimos algo que no es fácil de conseguir y no se consigue nunca. Pero bueno, antes que nada suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle like a este video y bueno, vamos a ver si prendemos fuego. ¡Mirias! Ahí pusimos entonces nuestra plancha precalenta. Pero antes lo que vamos a hacer, lo más importante es que nunca podés fallar en hacer un buen asado, es hacer una rica picada. Compramos chorizo, compramos quesito, compramos pan, unas aceitunas negras. Vamos primero a preparar eso y después, sí, se viene el plato principal que va a llevar un acompañamiento muy rico. Vamos a ver si 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 vamos bueno luego de una picada y un vino increíble vamos a ir entonces con el plato y a preparar lo que vamos a cocinar que son pilates de pejerrey, tienen lo que es esta belleza lo vamos a preparar, lo vamos a macerar con limón, pimienta y sal, lo conseguimos son de una laguna acá cerca de la zona, tienen una pinturria bueno entonces tenemos los pejerreyes acá, los pejerreyes o como se diga los vamos a macerar en limón, sal y pimienta tenemos entonces la plancha bien caliente, vamos a proceder a limpiarla, le ponemos un toquecito de aceite y ahora van a ir nuestras papas y batatas, las vamos a poner primero porque el pilete se hace al toque con un pizapapa no pasa nada con un pizapapa no pasa nada ahí está ahí está ahí va durísimo durísimo francis como haces contanos tu secreto qué rico chicos, vamos que tengo hambre perdimos una papa en el medio ay no esta es para vos francis mira como se hace la pizquita, qué rico bueno cambia de color y sacado de azul cambia de color y sacado de azul vamos ¡Gracias! Y luego de este sufrimiento, este es el plato que les presentamos, un terrible filet de pejerrey con unas papas y unas batatas alzadas a la plancha con queso y limón. Con este vino me despido de ustedes y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!